¡Prende ya el fogón! ¡Vente para el asador! No, te te lo ibas a llevar, Adriana, ¿por qué no dejaste? ¡Era te volve, no lo dejaste, Adriana! ¡A ver, mamá! ¡Quiero confinar tantito! ¡No, nada, nada! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, familia, pues qué maravilla... Ya quiero estar contigo, tontino. No, no, no. Oye, familia, pues el día de hoy vamos a cocinar la salud como todos los días de una forma maravillosa. Vamos a hacer un puré de zanahoria. Imagínense, la zanahoria amaneció a 5 pesos con 70 centavos. Pues es momento de cocinar la salud con zanahoria, lógicamente. Compramos 2 kilos de zanahoria por únicamente 12 pesos, más o menos, 11 y fracción. Pero la vamos a hacer como un acompañamiento delicioso y suculento. Usted tiene que tener en cuenta, la zanahoria tiene muchos nutrientes definitivamente, pero también es rica en azúcar. Entonces, si comemos pura zanahoria, pues en efecto nos va a nutrir, pero también nos va a hacer daño porque va a inflamar las células y la zanahoria se va a convertir en azúcar y ese azúcar se va a convertir en grasa, en grasa en el cuerpo. Por eso debemos de equilibrarla adecuadamente. La vamos a equilibrar con proteína, como debe de ser que es el queso panela. Le vamos a poner algo de elote y cebolla, ajo, tantita mantequilla pura de vaca, pero algo delicioso para que nos dé un sabor riquísimo. Mi sartén está apagado, no está prendido, ni lo precalenté, ni mucho menos. Entonces, ¿qué estoy poniendo? Las zanahorias las limpie muy bien y les quité su piel, quedaron ya peladas, las partí en pedazos y únicamente las voy a cocinar, como usted las está viendo, con leche. Le puse un litro de leche a dos kilos de zanahoria, pero ¿qué voy a hacer? Pues voy a taparlas y las voy a prender. Una vez que ya están las zanahorias listas, ahora sí voy a prender a fuego medio mi sartén. ¿Para qué? Pues lógicamente para que no se me vayan a quemar, que no se vayan a pegar, que se suavicen y que se cocinen en su propio jugo. En este otro sartén lo que voy a hacer es lo siguiente. Y en este otro también, en uno voy a poner a cocinar cebolla y ajo para el fondo de mi puré de zanahoria. Tantito aceite de oliva estoy poniendo en cada sartén. Le decía a usted, en este voy a cocinar cebolla y ajo, que no nos puede faltar y que nos va a dar un fondo delicioso y maravilloso para nuestro guiso. Ahí está la cebolla, voy a poner los dientes de ajo y voy a dejar que se vaya cocinando, que se vaya, los voy a tapar para que se cocinen también en su propio jugo. En este otro sartén, ¿qué voy a poner? Pues el elote. No lo compré cocinado, no lo compré en lata, lo compré en mazorca, lo desojé, le quité los pelitos, los desgrané y ahora lo que voy a hacer es dorar mi elote para darle un toque sensacional a mi puré de zanahoria. Este puré es un puré que, bueno, pues en los restaurantes hoy en día se ha puesto muy de moda y que el día de hoy vamos a cocinar por un precio bien barato. Le decía a usted, los elotes me costaron a 5 pesos, aquí son 3 elotes, ahorita hay que quitarlos. El kilo de zanahoria me gasté 12 pesos y en qué le invertí más dinero, pues prácticamente en el queso panela que me compré un queso que es delicioso, bajo en grasas y que el kilo me costó 80 pesos. Entonces si usted hace las cuentas, 80 del queso, 15 pesos de los elotes son 95 más 12 pesos, pues cuánto es, pues prácticamente 107, 108 pesos que me gasté más la cebolla y el ajo, una barrita de mantequilla de tal suerte que con 120 pesos el día de hoy vamos a tener el complemento ideal para nuestros alimentos y usted me dirá para cuántas porciones alcanza, más o menos para 10 platos, poner y anteponer esta porción que es el complemento ideal para el platillo principal. Oiga familia, pues qué le parece si vamos con más de programa, ahorita regresamos aquí a la cocina, seguimos divirtiendo, pero yo le quiero recordar a usted, nació para ser feliz y también nació para siempre sonreír, contar su vida como una exclamación de amor y jamás permitirnos contar nuestra vida como una explicación. No solamente, al contrario, voltea a ver todas las bendiciones que usted tiene en su haber, como es la familia, su cuerpo, tantas cosas bellas, pues siempre vea lo positivo y de esa manera usted acostumbrará a su cerebro a pensar puras cosas positivas, a olvidarse de los problemas, esos déjelos en manos de Dios y usted únicamente sonría, de esa manera todo fluirá en su vida de forma divina, de manera perfecta y en compañía de Dios nuestro Señor. Dios le bendice que tenga usted el mejor de los días y ahorita regresamos aquí a la cocina. Oiga familia, pues, oye Maraco, pues no creo que eres tremendo. Oiga familia, pues, el elote ya está totalmente cocinado, rico, con ese sazón, aceite de oliva, la cebolla, pues, ándale Lore. Ya vengo a tomar nota, porque esta semana cómo he aprendido cosas nuevas, en tres días todavía. Oye Lore, pero ¿a poco me hemos cocinado delicioso y tú lo has podido constatar? Pues, hoy es totalmente diferente el guiso. Mira la cebolla, con el ajo ya quedó caramelizado, esto me va a dar el fondo maravilloso para el puré. Pero mira la zanahoria, ya se está terminando de cocer, se está cocinando en leche. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Pues, vaciarle Lore una barra de mantequilla pura de vaca. Usted me dirá, Jerónimo, pues, no que la grasa hacía mucho daño, pues, en efecto, es una grasa saturada, pero es menos dañina que una margarina. ¿Por qué razón? Porque esto el cuerpo sí lo va a desechar. Entonces, por eso, y estamos utilizándolo como aderezo, no le estoy poniendo un kilo, ni me voy a cucharear la barra de mantequilla, ni mucho menos. Entonces, voy a dejar que se vaya cocinando, Lore, con la mantequilla pura de vaca, pero chécate el dato, le voy a poner una cucharita de pimienta blanca. Esto para ir logrando los fondos que estoy buscando, que me vaya dando el sabor y que se cocine delicioso. Para quienes acaban de prender el televisor, aquí hay leche. Leche y zanahorias. Zanahoria, nada más. Leche, zanahoria, mantequilla, no tiene sal todavía. Y estamos haciendo un puré de zanahoria. Esto nos va a quedar delicioso. Fíjate, Lore, cuando las verduras y las hortalizas están a un precio muy barato, ¿qué nos indica? Que es fruta o verdura de la temporada. Que hay mucha, que es de temporada. Exactamente, que podemos consumirla en abundancia, que nos va a dar el aporte nutrimental. Y cuando la naturaleza te da esa fruta, esa verdura, es que tu cuerpo requiere justo esas vitaminas para la temporada. ¿Qué tiene la zanahoria? Mucho betacaroteno, que nos ayuda con todo el tema inmunológico a fortalecerlo, porque es la temporada que vienen las bacterias, ¿cierto o falso? Sí, cierto, totalmente. Oye, pues vamos a pasar este sartén por acá y voy a poner un sartén nuevo. ¿Qué voy a poner aquí? Harina de maíz, Lore, a tostar. Nada más, no le voy, como si fuera a ser un pinole, no la voy a dejar que se me haga oscura. Voy a menear, 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 con la finalidad de tener una harina totalmente lista para poder espesar mi puré. Y esto me va a dar un sazón maravilloso al puré de zanahoria, ¿sí? Entonces vamos a dejar que se haga de color café muy claro, que no se nos vaya a quemar. Para eso hay que darle vueltas y vueltas. ¿Y qué te parece si nos quedamos haciendo esto y ahorita regresamos? Y al rato presentamos cómo va. Vamos conmigo. Oiga, familia, pues no cabe duda que estamos cocinando la salud de una manera deliciosa. No, no sabe, señora, en serio. Mira, Morucha, pues realmente lo que estamos moliendo es la zanahoria que ya habíamos cocinado con leche. Sí, aquí es únicamente una parte. La vamos a vaciar en el recipiente original donde habíamos pues puesto a hervir la zanahoria. Ahí está la primera parte. Esto usted no tiene que tener un procesador elegante ni mucho menos, Morucha. ¿Con la licuadora, verdad, amigo? No, o con un machacador de frijoles, como le decimos aquí en el norte, puedes hacerlo y te queda todavía en un término, pues un poquito más burdo, más grueso, pero a final de cuentas queda el puré igual de delicioso. Esto realmente es un bocado de reyes, Morucha. ¿Sabes qué me encanta, amigo? Que no tiene trucos, no hay nada de que polvitos mágicos y que el zanahoria ni nada, todo natural. Todo 100%. Está totalmente entrado en la salud y esto va de verdad a llenarles de buena vida a toda tu familia, vas a estar seguro de que en su cuerpo no va a haber nada que los intoxique. Oye, Morucha, bueno, pues eso lo vamos a seguir moliendo y usted vio cómo doramos la cebolla, el ajo. Bueno, pues esto lo vamos a moler con tantita leche, Morucha, ahí lo vamos a dejar moliéndose, aquí, ahí está listo. Al puré, cheque usted el dato, familia, le vamos a ir agregando el elote, le vamos a ir agregando la harina de maíz que habíamos tostado, tantita para que se vaya integrando y nos vaya dando la consistencia de un puré maravilloso y delicioso. Luego le voy a agregar el elote y le voy a agregar los pedacitos de queso, Morucha, y ¿qué me va a ir dando como resultado? Pues un puré de zanahoria realmente sensacional. Mira, ahora le voy a comenzar a agregar el elote, el queso panela y lógicamente esto me va a dar como resultado, pues aquí está el puré. Vamos con más, señorita, regresamos para que vea usted la presentación. Mire, porque ya lo quiero probar. Y ya felices, porque ya terminamos. Oye, disfrutando la vida con este puré, Lore. Pero yo quiero que tú seas la juez de hierro y que nos digas a qué sabe este puré. Mira, te voy a servir tantito en esta cuchara para que le des el visto bueno mientras yo sirvo mi platón con este maravilloso puré. Qué rico, ¿verdad? Súper rico. Pero además te decía que bueno, aunque es un complemento, la verdad es que con el queso panela y con todo lo que lleva, para mí es una comida completa. Pudiera ser una comida completa o pudiera ser el acompañamiento ideal, familia, para que usted lo sirva, pues con un pedazo de pollo, de pescado, con carne. La zanahoria, Lore, combina absolutamente con todo tipo de carnes, ¿verdad? Y como lo dijiste, que es el vegetal de temporada, que hay en abundancia y que es el que necesitamos, que fue lo que me encantó. Fue un consejo que nos diste que yo no lo sabía. Entonces ahora el vegetal o la fruta que está barata es porque la de temporada y quiere decir que es la que debemos de conseguir. Que el cuerpo la necesita. Es la que el cuerpo necesita. Y bueno, pues la zanahoria sale sobrando, que yo les diga que tiene beta caroteno, que es excelente vitamina para lo que es todo el tema de la vista. Si usted tiene algún problema de visión, bueno, pues es importante que comamos mucha zanahoria. Ahorita, Lore, lo serví en platones. Vamos a decorarlo, le vamos a poner por ahí algo de zanahoria, unas ramitas verdes de perejil y que nos quede un plato digno de una mesa de reyes. A mí como me gusta servirlo siempre al centro de la mesa y que cada quien se sirva la porción que se va a comer y no desperdiciar los alimentos. Y si quedaron dudas, pues que vean los videos en nuestra página de internet de Televisa. www.televisa.monterey.tv en cuestión de 20 minutos más después de las 12. Usted va a tener por ahí todos los pormenores. Pero ahorita regresamos a la presentación para que ya vea usted el platillo final. ¿Les parece? Que buenos consejos. Seguimos con más de Gente Regia, como tú.